¡Vamos! ¡Vamos, pasa! ¡Vamos, Chiszy! Chiszy antes de que baile marinera. ¡Vamos, Chiszy! ¡Juna madre! ¡Yes, yes! ¡Vamos, Chiszy! ¡Vamos, Chiszy! ¡Ese llama Pepin! ¡Vamos! Carlos, se llama Carlos. ¡Vamos! Más conocido como Pepin. ¡Vamos, Carlos! ¡Tú puedes, weón! ¡Es lo máximo! ¡Vamos, Chiszy! Para... para... para Wendy, para Wendy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias, divina favourite! Para Wendy, para ponytito y para verwelto ...con la parola por fetes ¡Ja-Ja, Ja, Ja! ¡Suscríbete al canal!